Después de invadir toda la tierra, para no generar posibles rebeldes en los países, desde las escuelas se enseña a los niños que Kisaragi es la organización buena y que los héroes son los malos, prácticamente es un adoctrinamiento desde temprana edad. Después de la exitosa misión de destruir el robot Mecha de Rasal. Kisaragi envió más agentes de combate al mundo de Fanteicha. Aproximadamente fueron enviado unos diez soldados, que poco a poco siguió creciendo ese número. Pero hubo un problema, no había muchas formas de conseguir puntos malvados. La población de Grace ya se había acostumbrado a los malos comportamientos y acoso de los combatientes, y éstos al no ser afectados por la maldad, se empezó a recibir menos puntos de lo habitual. Entre ellos no diez que ya tenía un fetiche extraño de espiar casas ajenas, decide entrar a escondidas a la habitación de la princesa Tirris, y recibió una considerable suma de puntos. Con esta noticia, lo transmitió a los Dimas combatientes que empezaron a hacer lo mismo, incluido no seis. Cada noche se reunían dos a tres combatientes a irrumpir la habitación de la princesa, y se dieron cuenta que si hacían actividades dentro, recibían más puntos ex D. Empezaron a hacer muchas cosas, como jugar twister, hacer una parrillada, jugar yenga, hacer ejercicios de nudos, hacer acrobacias mortales, etc. mientras Tirris permanece adormida. Todo terminó, cuando de la nada. No diez se le ocurrió la brillante idea de cagar en la habitación, hizo que le enviaran un baño portátil de Kisaragi, y la princesa lo descubrió desnudo con una cara de que estaba empujando para sacar xdxdxdxd. No diez estuvo encarcelado por medio mes, hasta que lo liberaron. Fue desde ese momento que aumentaron la seguridad del castillo, aunque los combatientes aún suban entrando fácilmente, por si necesitan puntos malvados. Me ha importado tanta. Pero cuando llegó el momento de usarlo, mi padre no quiso decir la oración, así que desapareció y no sabemos nada de él. Así que por eso la dijiste. ¿Por qué te molestas en eso si puedes decirla tú? Y ¿por qué no simplemente tú dices la contraseña? Chame, me estás asustando y eso es mucho decir.